Ataque Fernández-Colombo y esta me gusta, vayan, se termina en centro de la Áquila, centro buscando a Fafi, la deja pasar Mati González, goool, goool, lazo de los Andes, dejó pasar Fafi Celeste y entró Mati González, se tenían que terminar todas las rachas, la pelota entre los pies del arquero Galardi, gana los Andes en Lomas en el arranque del segundo tiempo, lo hizo el número 7 Matías Tomás, sin duda uno de los candidatos a pelear los ascensos, va Claudia Costa, centro buscando a Molina y a Monti, gana de cabeza Molina, el rebote y es gol, es gol de Molina, se le escapó a Sebastián López.